Haya pues este sentir Como el que hubo en Jesús No estimó ser como Dios Y su vida dio por ti y por mí Todo este tiempo yo lo he vivido para mí Siempre negándome A vivir para ti Es tiempo ya De volver a estos caminos Y despujarme de los míos Dejando todo lo que me apartará Es tiempo de dejar mi vida La vida que no glorifica Aquel que su sangre entregó En esa cruz Humillado y traspasado Sobre él Sobre él llevo la cruz No le importó ser como Dios Y se despojó Del reino aquí Todo este tiempo yo lo he vivido para mí Siempre negándome A vivir para ti Es tiempo ya De volver a los míos De volver a estos caminos Señor Yo te entrego lo que soy Lo más profundo de mi ser Tómalo y traspasado Tómalo y traspasado Tómalo y traspasado Tómalo Señor Tómalo Señor Tómalo Señor Hoy renuncio a mis caminos Dejo todo por seguirte Cristo Hoy renuncio a mis caminos Hoy renuncio a mis caminos Oye renuncio a mis caminos Dejo todo por seguirte Cristo Oye renuncio a mis caminos Dejo todo por seguirte amando Hoy renuncio a mis caminos Dejo todo por seguirte Cristo Hoy renuncio a mis caminos Dejo todo por seguirte amando Hoy renunciaré Hoy caminaré En voz de ti Jesús Lo haré por ti Póntate a pie Y dale lo mejor O prenda la adoración al Señor La gloria, la alabanza y el poder Por los siglos de los siglos Amén